Hola youtubers, muy buenas noches, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata, vamonos a la actividad de la Copa Oro 2019, en donde podemos ver que el día de hoy Canadá goleo 7 a 0 a Cuba, es algo normal, mientras que México jugó contra Martinica y no mames por poco y le anda empatando a México. Quedo 3 a 2 favor México y el día de mañana va a jugar Bermudas contra Nicaragua y Haití contra Costa Rica. Y bueno una vez aclarado esto vamonos con la actividad de los grupos, en donde hoy el grupo A tuvo movimiento, en donde es puntero México con 9 puntos, de hecho gano sus 3 partidos obligatorios, le gano 7 a 0 a Cuba, le gano 3 a 1 a Canadá y con Martinica quedo 3 a 2, 2, siendo así pues también Canadá ya está clasificado, Canadá tiene 6 puntos, Martinica se quedo con 3 y Cuba tiene 0 puntos, el grupo B es comandado por Haití y por Costa Rica que tienen 6 puntos respectivamente, Bermudas y Nicaragua tienen 0 puntos, el grupo C está comandado por Jamaica y El Salvador que tienen 4 puntos respectivamente, Curaçao tiene 3 y Honduras tiene 0 puntos. El grupo D finalmente tiene a la cabeza a Estados Unidos y Panamá con 6 puntos respectivamente, Guyana y Trinidad y Tobago tienen 0 puntos. Podemos ver que de momento los clasificados a los cuartos de final son México y Canadá. Y bueno respecto a los goleadores podemos ver que sí hay cambios con el día de ayer, en donde si no me equivoco Uriel Antuna estaba a la cabeza con 3 goles, bueno el día de hoy todo cambio, debido a que Jonathan David de Canadá tiene 5 tantos, Lucas Cavallini de Canadá tiene 4 tantos, Gyasi Sardés de Estados Unidos tiene 3 goles, Uriel Antuna de México tiene 3 goles y ahora de ahí se desprenden jugadores que nada más tienen 2 goles como Andrés Guardao de México, Tyler Boyd de Estados Unidos, Junior Hoylet de Canadá tiene 2 goles, Deber Orguil de Jamaica tiene 2 goles, Elias Aguilar de Costa Rica tiene 2 goles, etc. Y bueno para rematar el video vamos a ver la clasificación general en donde podemos ver que México está a la cabeza con 9 puntos debido a que ha tenido todos sus partidos, seguido de Estados Unidos con 6, Canadá con 6, Costa Rica tiene 6, Panamá tiene 6, Haití tiene 6, Jamaica tiene 4 puntos, El Salvador tiene 4, Curacao y Martínica tienen 3, Honduras tiene 0, Bermudas, Guyana, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Cuba también tienen 0. Bueno pues este es el video, esta es la nota youtubers, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.